hola a todos bienvenidos nuevamente un vídeo más para este pinche canal el día de hoy iba a realizar lo que es el cambio de ofreno de disco delantero o sea el cambio de pastas perdón pero analizando el sistema veo que vamos a necesitar lo que es una copa 12 un rache para estas copas 12 las pastillas que por aquí están realmente aquí ven eso no sé aquí en vez de vender pastillas de cerámica venden es pastillas de albesto ahí se ve el grosor y te les muestro la diferencia de grosor de cada una la referencia no sé qué significará y by brick bueno lo que significa eso ya vamos a ver pues material de albesto esto preferiblemente yo creería que son las mejores son las de cerámica pero pues no viendo más todo con esto bueno resulta mirando no había podido hacer este vídeo anteriormente porque algo no me cuadraba alguno cuadra resulta y pasa aquí si ven este tornillito acá casi la mayoría de motos trae un tornillo aquí número 8 en el caso de la cv 125 f trae es un tornillo de pala para uno sacarlo con un tornillo en desornillador de pala y este viene con el pequeño detalle de que es un tornillo plano sin cabeza sin forma ni hormona ya hay como quien dice la lógica se la pasaron por los y la verdad quiero como conseguir un tornillo para ahí tipo 8 pero pues tendría que ir a averiguar si lo venden o no porque la lógica de ponerle un tornillo normal aquí quedó en esto y resulta que también me puse a analizar una ese mismo freno disco lo trae una de las giro de la trailer thriller bueno cualquier de esas motos y trae este mismo sistema y resulta que aquí por acá le pillé como un pincito un alambre creo que se sería para girar pero esta no lo tiene yo creería que se perdió o ustedes los que tienen freno disco me confirman en los comentarios si el suyo tiene ese pin un pin que va acá esa no lo tiene entonces creo que va a intentar hacerlo con un desornillador puede tanta payasada vamos a proceder con el procedimiento procederoso procederoso por el momento no veo que sea necesario bajar la llanta sólo vamos a bajar esos tornillos los voy a aflojar detrás de cámara porque están duritos bueno al parecer no están tan duros que digamos que estaban duros pero no sacamos el si ven acá no sé si se alcanza a divisar listo ubicándonos mejor aquí a quien digo si me confirman por favor en sus en los comentarios si ustedes trae un pin de metal ahí porque esta moto no lo trae entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente necesitamos sacar este pin para poder acceder lo que son los pistones para devolverlos entonces voy a probar primero bueno revisando 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 esto veo que esto este coso y creo que esto sí lo votó me confirman por favor resulta que este pin no sale enroscado este pin sale empujado es decir van a coger con un yo tengo este destornilladorcito no tengo nada más o aquí no tengo nada más para darle y le voy a dar golpecitos con el alicate y si ve que va corriendo se va corriendo solo el pin es para que este pin no se salga y le hace falta ahí tenemos que ponerle algo si no lo tienen si ya lo votaron en mi caso tengo que ponerle algo para poder bloquear esto aquí y que con el movimiento de esto no se vaya a salir más adelante bueno le pegó golpecitos suaves y ya ven que la punta está afuera y ya ha corrido donde están las marquillas acá lo del todo y ya seguimos porque eso está complicado bueno si hay muchachos este sale así acá trae un pin de tambor que hace el proceso de expansión que me salió una banda antes vamos a mirar una cosa si ve que hay una que tiene amplio un ancho arriba y la otra debe casar adentro deben tener en cuenta eso al momento de montarlo que está la interna y la sin barra es la externa y ya cayó esta y vea lo que tengo aquí comparemos vea la diferencia aquí tengo que como dos milímetros no más y dejo que está deforme de aquí no hay freno de acá sí está nueva york entonces suerte tenemos esto sin sacar toda la barra tenemos la interna la interna está un poquito más grande no es mucha la diferencia aquí lo que podemos hacer es limpiar un poco esto con un trapito húmedo nada de líquido de aceite nada es nada eso simplemente un trapito húmedo para limpiar el exceso de mugre y hay que devolver estos pistones en el proceso de limpieza me encontré esta bandita va acá en esto internamente pero veo que sólo trae una no sé si bien y así de fábrica hasta la primera vez que se le ponen bandas a esta moto pero sólo tendrá la de acá abajo yo creería que de tener las dos pero pues tiene una sola pero limpio lo que más puede como a ponerle esto más y yo creo que si debe tener una arriba ahorita vamos a devolver lo que son los pistones vamos a coger en este caso casi que no encuentro esta pendeja pero no me sirve y miren eso tomándome el agua con la que estoy limpiando agua limpia no pero pues tomándose me el material de trabajo con una copa ojalá sea una copa la misma medida y no que no traje nada más trabajando con las uñas lo que vamos a hacer es devolver el pistón como esto trabaja por presión es un poco duro también recordemos que yo en este momento la he cagado hay devolví un poquito está embarrado porque arriba tiene mucha presión yo aquí la embarrado un poco por lo que recuerden que arriba yo le eché líquido de freno porque me ha quedado sin líquido de frenos pero así levemente va aumentando el nivel arriba tengo que ir a quitarle un poquito de nivel arriba porque arriba ya de tener demasiado es más dicho y hecho el nivel que recuperamos abajo se subió y no podemos hacer regueros y ese aceite hay que cambiarlo pero entonces como no trae el aceite me tocará mostrar en otro vídeo cómo cambiar todo el nivel del aceite después de cambiar las bandas ahora lo que voy a hacer para no complicarme la vida es con una jeringa retirar un poco el material sin hacer regueros porque este material es muy corrosivo y listo ya le retiré bastante material de la bomba ahora sí si ven acá que me falta un poquito para terminar devolver los pistones se como de los pistones hay que devolverlos y que queden a ras listo ya los deje iguales para que no manejar ningún inconveniente después ahora sí termino de limpiar ya que tengo acceso a la parte que no podía listo ya así nos debe quedar esta pendejadita ahora sí la que no tiene gancho va acá adentro casa aquí y a quien le aplica el resorte de que el resorte hace un pequeño empuje luego metemos la segunda pasta luego cogemos el pin que se soltó introducimos el pin separamos un poco las bastillas para que todo nos vaya a quedar perfecto exacto sí bueno dejamos la abertura para él para el disco para el disco entonces hasta no me toca buscarlo me toca mirar más adelante como cuál es la medida de esto para saber cuándo se debe cambiar pero estoy siempre en su averiguación entonces dejamos la abertura y así como hicimos así como lo sacamos lo metimos con golpecitos no son riendas o no son golpecitos aquí tiene una punta mejor todavía pero entonces hay que tener en cuenta algo que la embarré ya mismo los punticos donde va el pin hay que dejarlos en lateral para poder meter un pin nuevo te vas a sacarlo otra vez y ya lo meto otra vez ay que bruto pocalicero listo muchachos ahí el agujero ya quedó más o menos centrado para que atraviese de lado a lado este después con una... ay la marica lo puede mover así ve ay que bruto pocalicero listo entonces ahora le damos como a quinceañera porque esto le entra como a quinceañera o sea toca darle suave porque está muy apretado pero en la quinceañera de las antiguas no de las nuevas porque de las nuevas ay dios mío parecen viudas bueno esa es la idea como tal entonces voy a meterlo porque necesito espacio para trabajar bien y ya les muestro listo muchachos ya se lo he metido todo entonces ahora miramos separamos recogemos esto abrimos bien el espacio para el disco ahora juntamos ponemos sus tornillitos recuerda que aquí abajo nos hizo falta el pin pero yo necesito buscar algo que me sirva para eso aquí no tengo un material como tal pero deben ponerlo por obligación porque eso es prácticamente la seguridad del disco ahora ya cogemos con él con el ratchet ajustamos ajustamos casi que al mismo tiempo las dos tuercas nos vamos a ajustar primero una y luego la otra porque la idea es que todo quede parejo para ajustarlo bien que quede bien alineadito listo listo ahora ponemos la moto en el burro listo primera opción es girar está libre y vamos a presionar la bomba suavemente listo y listo y listo ya para el cambio de líquido de frenos como tal ya se lo dejó para otro video porque tengo que ir por el disco por el líquido de frenos para cambiarlo todo para cambiarlo todo todo para cambiarlo todo completico Esto es lo que me pasó a mí en Medellín La llanta me quedó así Pero porque hay que purgar el freno Entonces el purgué de freno se lo dejo para otra Porque no traje llave 11 Aquí no tengo la herramienta como tal Solamente para mostrarles esto En otro videito les muestro eso Y pues esa es la idea Mostrar por partes cuál es el procedimiento completo Porque si no un video de media hora No creo que ustedes lo alcancen a ver Ustedes son muy flojos Bueno muchachos no siendo más Este fue el cambio de bandas De pastillas de freno delantero Entonces no siendo más Ya saben comenta, comparte, suscríbanse Cualquier pendejada Pero háganlo Y es la buena para todos